La peli surge cuando terminé de escribir Omisión. Se me disparó la idea porque yo vivía en Estados Unidos y pasando tantas aduanas y había leído noticias sobre que estaban agarrando mulas tratando de llevar droga en aviones y la escribí hace 5 años. Yo trato en mis películas de no bajar ningún tipo de línea, simplemente contar una historia y lo que si trato de enmarcarlas en algo real, que lo podamos llegar a reconocer como que lo vivimos. Sobre un mensaje político o algo así, no me interesa. Una de mis directores favoritos que es Hitchcock decía, si tenés un mensaje dejálo en el contestador. Gente que lo admiro mucho, utilizan sus ciudades como un personaje más de sus películas. Me pareció interesante hacerlo con Buenos Aires, no lo vi muchas veces que se haga. Cuando vos viajás internacionalmente dice, suidad dice Baires, no dice Buenos Aires. Entonces fue también algo por lo que está en el pasaje de avión. Yo soy, se podría decir, amigo de Germán. Para Omisión, él iba a hacer el papel que terminó haciendo Carlos y por esas cosas no se pudo dar. Pero mantuvimos una buena relación y cuando surgió la posibilidad de hacer bailes, lo llamé. Le dije, mirá, tengo esta posibilidad, se lo conté. Le gustó, le mandé el guión y le gustó. Y bueno, y Sabrina necesitaba a alguien que sea querible, que sea querible y que te den ganas de protegerla. Y Sabrina tiene un ángel y una dulzura muy especial que reúne esas condiciones. El último que se sumó fue Benjamín. Un mes antes de empezar la filmación, le mandé el libro a Benjamín. Lo leyó, me llamó y me dijo, mirá, me gustó, vamos a hacerlo, tratemos de coordinar las fechas. Y bueno, y así se dio. Me gustan las películas de género. Cuando escribo, que es cuando todo nace, trato de escribir cosas que a mí me interesen como espectador. Por ahí me gustaría incursionar también en otro género que no sea siempre el policial, pero no sé, me gusta y me siento cómodo. Vicuña hace un trotamundo. Nunca dice su nacionalidad en la película y dice que a los cinco años se fue a trotar por el mundo y que terminó en Barcelona. Es una cosa muy nuestra eso de que un chileno no pueda ser de argentino o que un argentino no pueda ser de español. Están actuando. Si bien es verdad que en Omisión y en Baires los protagonistas son hombres, hay una presencia femenina bastante fuerte en las dos. Estoy escribiendo, tengo un guión que es una protagonista femenina que se llama justamente Sicario. Pero sí, es una protagonista femenina que es bastante interesante. Tengo dos o tres que están ahí listos, digamos, para salir, para empezar a moverlos. Y lo que me gustaría hacer ahora es uno de esos dos o tres, tomarme un par de semanas para descansar y despejarme un poco y arrancar a ver cuál será el próximo. Después del estreno y la semana posterior siento como un vacío, como que me falta algo. Y ahora ya la película no es más mía. O sea, yo viví dos años con la película, ya no es más mía. Es de ustedes, es de todos. Entonces lo que me pasa es como siento como un vacío de que algo que fue parte central de mi vida durante dos años o más, ya no está más. Y hasta que arranco con otra, esas son las sensaciones que tengo. Tienen que ir a ver Baires porque es una película entretenida que está hecha con mucho amor, con mucho trabajo, que tiene una gran factura técnica. Los actores están muy bien y es una película para que vayan y pasen un buen rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!